¡Ay! Me has dejado sin suspiro esta noche, mujer. ¿A dónde voy a parar? ¡Échale! ¡Muy! Sería otra botella que me está quemando, fuego profundo que se consume. Lo que hemos vivido llena hasta el borde, brindo por tus ojos que se van yendo de mi mirada. Ya no veré nada. Es por la fuerza de mi amor que siento así, me desespero. Y aunque reviente el dolor jamás viví cosa tan buena Es este vaso que tomé quizás de más y me venera Siento la pena de tu adiós, no me hará mal, no temas me laveré La noche se pasa y sigo tomando a fondo profundo hasta que no sienta que todo es un sueño Bésame una hora, quisiera quedarme con tu sonrisa como recuerdo para cuando extrañé Es por la fuerza de mi amor que siento así, me desespero Y aunque reviente el dolor jamás viví cosa tan buena Es este vaso que tomé quizás de más y me venera Siento la pena de tu adiós, no me hará mal, no temas nena de ley Eso, descáltame mujer Eso, descáltame mujer Y no me tengas miedo, nada más deja que te lleve Y no me tengas miedo, nada más brindo a nuestro nombre Y no sientas culpa, pégame hasta lo más profundo Ya no puedo estar escapando de la verdad por la vida entera Es por la fuerza de mi amor que siento así, me desespero Y aunque reviente el dolor jamás viví cosa tan buena Es este vaso que tomé quizás de más y me venera Siento la pena de tu adiós, no me hará mal, no temas nena Y aunque reviente el dolor jamás de la ley Y aunque reviente el dolor jamás viví cosa tan buena Es este vaso que tomé quizás de más y me venera Siento la pena de tu adiós, no me hará mal, no temas nena de ley ¡Au!